¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya. Bienvenidos de nuevo a Ardashi de Neville Revelations. Y esto coincide directamente con la parte de la demo. Así que prácticamente voy a hacer lo mismo que la demo. Voy a buscar un poquito de munición. Que creo que había... No, no había. Creo que no. Así que voy a ir directamente al mermé. Vamos, Tony Parker, analiza cadáveres. Navajá, find the face. A ver, la puerta. Ya no me acuerdo cuál cogí. Esta es la que me lleva a la escalera. Vamos a explorar la otra. Vamos a explorar la otra. La otra me será luego, Parker. Lo que tiene que jugarla, lo vemos. Zas. Mira. Marihuana. Que giro más estrambótico que ha pegado. Vale, por aquí no hay nada. Que se pueda... Al parecer, el coso este te puede ayudar a conseguir objetos. El Génesis. Lo tendré en cuenta. Que solo tengo nueve balas. Melo. Dale, aquí he fallado dos. ¿Tú ves a nueve? Tres. Cuatro. Ah, no tengo balas. Oh, Dios mío. Gracias a Dios. Que ha muerto. Lo voy a ir analizando enemigos. Pero necesito balas urgentes. Vacío. No se puede abrir. Estoy vacío. Necesito balas de pistol. Vamos a ir despacito. Yo no quiero que me peguen un salto a la cara. Y a ver si no se me pasa ninguna pistola. Por favor. No, vacío. Maldita sea. Maldita sea. ¿Podré romper el cristal? No. No se acuerda que luego me llama Tony Parker. Luego me llama Parker. Y tengo que ir corriendo hacia allí. Y me salen un montón de bichos. Así que... A ver, que no te... ¡Ostras! Es verdad. Los dos tíos estos. ¿Y cómo me los cargo? Y os va a ver. Munición. 0 de 30. Toma ya. Manual del juego. El mapa. ¿Cómo me cargo yo esta mierda? Si no tengo balas. Creo... Que se puede hacer un apaño. No. No tengo granadas. No. Corre, 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 corre. Run, bitch. Vale. Los tiros al pechame. 5 balas Vale, esa animación me ha salgado a la vida A ver Vale, vuelve a comer Que tensión A ver, ¿dónde está el objeto? Gracias a Dios Gracias a Dios Analicemos cadáveres Corre antes de ver que se den la vuelta Oh, oh, yes Yes, yes Me tomo balas Encontré a una superviviente Pero las Bows las han hecho trizas ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo Necesito balas Oh, gracias Gracias Balas Oh, Dios Vale, utilizar el Genesis Eh, miren más cosas Demasiado lejano Huella encontrada Y Una mosca dando por culo A ver Objeto ¿Qué es? Llama acá Otro script Parker, no he averiguado No he averiguado nada sobre la mujer Pero sí he encontrado una llave Y que tiene buenas tetas No la pierdas Puede que la necesitemos Mmm Miam, miam Bueno Ah, sí Oh, mira A ver si te lo suente Oh, Dios mío Gracias Dios mío No, no, no Get out of my face Hemos encontrado a Chris Ven hasta donde estoy ¿Qué asco? Olvídame Vale Aquí Munición Granada No puedo llevar más Oh, ya lo tengo al máximo De ahí me va a salir un bow No puedo buscar más Munición La pistola Bueno, pues ya que estoy Te mato Y analizo Cojo toda la munición Que más Que me apareció aquí Cha-chan Suena demasiado buena Para este juego, macho Humildad Bueno, bueno Vamos a seguir para adelante Vale El cristal está roto Mmm Fresquito El aire está Fresquibris 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 Me da mucho gustibris 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 Regate Regate No es una cinta No es una cinta Corre 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 nomás Vale, vale, vale Creo que ya estoy a salvo Uff A por abajo Vale No me pone como voy de salud No Uff Uff Jill Vamos Tenemos que ayudar a Chris Vamos J. Parker Esto es todo de la demo Chris Pues un muñeco Genial Mierda Sola trampa Otro tirón Puedo cambiar de alguna configuración Para que no ocurra eso Ya era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine Chichín Episodio 1 Directo es el infierno Fin Está mal Aunque no ha muerto ni de la vez Está bien Cero 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 Guardaremos partida Y seguiremos Total Llevaremos Menos de 10 minutos Siguiente Cero